¡Hey! ¿Cómo están mis gorilones soviéticos? Yo soy Luigi y antes de comenzar el video, quiero decirles que si están llegando temprano al video, o incluso güey, aunque hayan pasado 3 meses desde que se subió y quieren un corazónazo de quexo, pónganme en los comentarios cuál ha sido para ustedes la mejor colaboración que ha hecho Fortnite. También recuerden que pueden suscribirse ya que más del 60% de las personas que ven nuestros videos no lo están. Y así podrán echarse todos los videos nuevos del gorilón en el momento que se suban. Esta vez les traigo una lista, una recopilación de videojuegos, series, películas y artistas que deberían de hacer una colaboración con Fortnite para tener unas skins bien mamastróficas y pues también, si es posible, unos eventos buenísimos. Quiero decir que esta lista la saqué con su ayuda en una publicación de comunidad, así que muchas gracias a todos los que comentaron sus ideas y antes de que se hagan ilusiones, no, no puse Pornhub, no puse Brassers, ni esas madres porque me quedo sin comer y tampoco se trata de eso. Y no, tampoco puse a Peppa Pig y no, no puse al pan a Miguel porque pues aunque se le vea muy fresco, de eso no iba exactamente el video. Sin él, ya vale madre. Recuerden que pueden usar el código gorilasubitico en la tienda y seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo ahora mismo en pantalla y a su vez quiero agradecerle al panita drip por rifarse con la edición de este video y ahora sí que sí, vamos con el video. Cómo no, vamos a empezar ni nada más ni nada menos que con Dragon Ball. Al chile, les podría decir si con el Dragon Ball Z, con el Super, la neta yo no sé cuántas versiones de este anime existen. ¿Qué dijiste, estúpido? Porque nunca lo he visto, es más, nunca me ha aventado ni un capítulo entero, solo vi la pelea del Goku con Jiren creo que se llama, con el calvo de Grefg y ya está, pero aún así sé que mucha gente es demasiado fan del Vegeta o del Vegeta, la neta ya no sé ni cómo se dice, y del Goku's. Y unas skins no estarían nada mal porque desde que tengo memoria y desde que salieron las primeras skins reactivas, la bandita ha estado diciendo, Fortnite por favor mete un skin del Goku bien mamalona, que con cada kill se vaya volviendo un Super Saiyan X, Y, Z con Ultra Instinto. Y pues nada, ya que ahora las tiendas del juego son más colaboraciones que otra cosa, lo podrían hacer sin ningún problema. Hasta podrían meter un ala delta legendaria del dragón este y ya podrían conseguir suficiente dinero para financiar los siguientes tres mundiales. Vamos ahora con el simulador de Golf 2020, así es, estoy hablando de The Last of Us Parte 2. ¡Suscríbete a la chingadera, yo no la quiero, no! ¡Llévate tus miserias! Y antes de que se agarren a madrazos en los comentarios discutiendo sobre si fue el mejor juego del año o la mayor decepción de sus vidas después de haber sacado 10 puntos en la Cash Cop, por favor respeten los puntos de vista de la gente. A mí me pareció un gran juego con un gran final, pero sé que hay mucha gente que lo odia. Sin problemas, Fortnite pudo haber sacado una skin de Ellie y una skin de Abby y hacer un punto de interés inspirado en Jackson o en la isla de los Scars. Güey, o imagínate ir corriendo por Parque Placentero con la skin de Abby con el pico de Palo de Golf, pero sería el mejor combo de la vida, aunque sí, tengo que decir que un F en el chat por Papi Joel en los comentarios, carnal, aún no te tocaba. Una colaboración con The Last of Us sería muy buena, pero a la par muy complicada, más que nada por la violencia del mismo. Güey, explotas perretes y salen volando después los pies de las personas con cada escopetazo que das, y luego llega Hulk Hogan a reventar a un niño de 13 años de un puñetazo contra un portón a la cabeza. ¡Y su nombre es John Cena! Pero bueno, ojalá y alguna colaboración así se haga realidad algún día. Seguimos ahora con una colaboración con Marvel y compa, déjame decirte que nosotros no queremos una skin de cable cuerpo de refrigerador con una cabeza de bolillo, nosotros queremos una skin de nuestro buen amigo y vecino Spider-Man. Recuerdo que esta idea se volvió popular desde que salió la temática de superhéroes en la temporada 4, y cuando empezaron a salir las skins de Viuda Negra y de Star-Lord todos nos volvimos loquísimos, dijimos Spider-Man confirmadísimo, pero al final nos comimos un surullo y no tuvimos absolutamente nada del buen Peter Parker. ¡No, ni merga! Y ahora que se está tomando la tendencia de meter superhéroes a los pases de batalla, qué mejor que meter a Spidey con un bailecito bien locochón, como el que se avienta cuando está modo emo en su tercera película. También se le podría dar su propia ciudad un punto de interés de Nueva York y que su arma mítica fuera el lanzatelarañas que funcionara como gancho y a la vez como un arma que infligiera poco daño pero tuviera mucha cadencia que lanzara telarañitas, no lo sé, son pajas mentales que todos nos hacemos y que si Fortnite las pusiera sería simplemente brutal y se podrían bañar en dinero. Y si ya estamos hablando de héroes, pues ahora nos vamos con los villanos, los gachos de las películas y no podría ser nadie más que el buen Bromas y la neta a mí me sorprende que no lo hayan metido al juego aún, literal, está Batman, está Gatúbela, está Aquaman y está la Harley Quinn, bro, la morrita del Joker. Hasta el Black Manta salió primero, ¿dónde coño está el Joker? Nada más nos dejaron con la ilusión porque cuando se introdujo Ciudad Gótica había tanques de gas de la risa del güey este y al final pasó todo el aniversario de Batman y huevos nomás nos salió este pana. Inclusive podrían sacarle un pack de 20 o 25 dólares que te incluya el Joker de Heath Ledger, el del pana Joaquin Phoenix y el de los videojuegos, el del Mortal Kombat por ejemplo y nada más porque la neta al de Jared Leto nadie lo quiere y a nadie le importa. Si les soy sincero creo que este personaje eventualmente va a salir, nada más hay que darles un poco de tiempo a los de Epic Games y podremos cranquear noventas con el príncipe payaso del crimen. Tranquilo, no te apresures. Vamos ahora con uno de los más grandes y recientes éxitos de Netflix que vinieron directito desde Españita. Yo duermo abajo y arriba España. Y no brother, no estoy hablando de élite, estoy hablando de la casa de papel. La neta siempre me imaginé esta colaboración como algo que sucedería pero por alguna otra razón no ha pasado. Digo, el contacto con Netflix lo tienen, ya lo vimos con Fortnite X Stranger Things, entonces no veo por qué no una colaboración con esta serie. Obviamente no podrían meter a todos los personajes principales o secundarios porque a su pota madre son como 400, pero sí a algunos de los más icónicos como el profesor y a Tokio o incluso podrían meter a todos los default, al Jonesy, a la Headhunter y a todos, vaya, a todas las skins predeterminadas vestidos con su overall rojo y con un estilo con máscara y otro con la capucha abajo. Son miles de posibilidades que sinceramente vendrían bastante bien. No sé si un punto de interés sería buena idea ya que no sé qué tan legal sea y qué tan agradable sea para el gobierno de España que millones de personas o Timmy con su squad de sus amiguitos de 10 años se metan a balasearse y escopetearse en la casa de moneda de su país. Entonces estaría muy cagado, pero no sé qué tanto se tenga que hacer para lograrse. Y sí, les dije que iba a haber artistas y aquí los tenemos. Y estoy hablando de Daft Punk, quien coño no ha escuchado en su vida una canción de estos sujetos. Tienen muy buenos rolones y un concierto no estaría nada mal. Pueden poner miles de efectos por el concepto futurista que estos weyes tienen y luego hacer una fortuna con una sola skin que yo me imaginé que podría incluir tres estilos. Uno con el casco de un wey, el casco blanco, otro con el casco del otro wey, el casco amarillo creo que es y el último con una combinación de los dos así bien facherito. Sería una nueva skin de serie de ídolos a un muy buen precio. Esto por la temporada 9 hubiera estado a toda madre, pero nunca es tarde para traerlos al juego. Y nada, antes de terminar este video me gustaría hacer unas menciones honoríficas. Así es compañero, como hace el buen Fede Lobo. Y estas irían para Minecraft, Regreso al Futuro, Los Cazofantasmas, al Post Malone y a la Billie Eilish. Fueron varias colaboraciones que dejaron muchos en el post de comunidad, pero que no logré imaginarme ni cosméticos ni conciertos. Vaya, no me logré imaginar una manera lógica en la que pudieran ser incluidos en el juego. Así que nada, espero que les haya encantado este video, no olviden dejar su like, suscribirse para más y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.